Ramón Méndez Lanz fue oficializado como presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso Local. La Junta de Gobierno es integrada también por la coordinadora de la bancada panista, Iliana Herrera, como vicepresidenta, además de la priista Laura Vaqueiro como secretaria. Los vocales son Cristian Castro del Partido Verde, Pablo Angulo del PRI, Carlos Martínez de Morena y Eda U, también del PRI. Sin protesto. Sin protesto. En tanto, la comisión en materia de fiscalización será encabezada por la panista Asunción Caballero May y la de Estudios Legislativos por el diputado verde, Cristian Castro. En la que fue la segunda sesión ordinaria de esta legislatura, también se integraron las 26 comisiones ordinarias que fueron distribuidas de la siguiente manera. El PRI encabezará 11 comisiones, entre ellas la de puntos constitucionales, gobernación y protección civil, finanzas y hacienda pública y control presupuestal y contable. El PAN presidirá siete. El Partido Verde encabezará cuatro comisiones, entre ellas la de salud y de procuración e impartición de justicia. Nueva Alianza tendrá a su cargo dos, educación y patrimonio del Estado y de los municipios. El PRD y Morena tendrán una sola comisión cada uno, asuntos indígenas para el sol azteca y ciencia y tecnología para Morena. La propuesta fue calificada por unanimidad y se procedió a la toma de protesta. Con ello, quedó conformado el cuerpo legislativo para iniciar el análisis de los apenas 20 pendientes que les fueron heredados por la 61ª legislatura. Noticiero Mayavisión, José Balam. 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 Noticiero Mayavisión, José Balam.